Estoy pensando en múltiples ventajas de ir con el bañador. ¿Sabes qué? Vamos a poner el bañador. Porque la ropa de verano ya la hemos visto. Y el bañador también, pero es un bañador. Así que siempre queda más ridículo. Y tú de ahí, Guis. Este no es un bañador, es fantástico. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Hemos llegado a ver el bañador de Makoto? Creo que no. Ah, bueno, el tuyo creo que sí, con la capucha. Que dices, ¿esto qué bañador ni qué es? Por amor de Dios, da igual. Vamos a hacer el mamarracho por ahí. Adelante. Oye, si nos encontramos con el fantasma este, la sombra realmente. De... Futaba. Y ella va vestida de faraona, nosotros podemos vestirnos de mamarrachos también. Y a lo mejor al gato tenía que haberle dejado el afro, pero bueno, da igual. Esperaba ver a la sombra de Futapa otra vez, pero se ve que no. ¡Qué forma más maravillosa! Ver unas esculturas tan divinas en persona es increíblemente raro. Ya, pero son de mentira, estamos dentro de la imaginación. Sí, supongo que no verías nada así si no estuvieras en un palacio. En serio, casi parece como un viaje al extranjero o algo. ¡Ey, ahora no es el momento de bajar la guardia! Puedo sentir un montón de sombras delante. Y ya sabéis lo que pasa cuando bajáis la guardia y hay sombras. Vale, ¿tengo o no tengo ganzúas? Porque creo que no. Una lástima, si tuviéramos una ganzúa seríamos capaces de abrirlo. No tengo ganzúas. Me se olvida crearlas. Y eso es malo, sobre todo porque tengo bastante proficencia. Podría haber creado bastantes. A lo mejor tres, tampoco más, pero bueno. Date la vuelta, anda, que me tenéis contentas las sombras en esta mazmorra. Aquí es evidente que no te voy a poder esquivar, ni lo intento. Muchas de estas van a ser casi inesquivables o inesquivables. Por fortuna parece que los enemigos siguen siendo iguales. Así que tengo las debilidades por ahí. No debería resultar difícil. En principio he pegado una paliza a Isis, solo porque sí. Y ya el gato y yo nos encargamos del resto. Gato, pásame el testigo. Bien trabajo, gato. Aunque se va a morir. Pero bueno, da igual. Cuento también. Y debería haber un semi-jefe más antes de llegar al final de la mazmorra. Estoy bastante seguro de ello. Y no debe faltar mucho para ello porque no queda tanta, tanta mazmorra. Es grande. Pero sobre todo si te pierdes y te pones a hacer el mamarracho como al principio estábamos haciendo. Si vamos más o menos directos... No debería quedar mucha mazmorra. Y me parece que van a volver los puzzles de las gemas brillantes, creo. Ah, esta parte sí que era un poquito grande. Y digo, si me acuerdo de la ruta lo podemos hacer rápido. El problema es que puede que no me acuerde de la ruta. Pero no pasa nada, tenemos los bañadores. Perro, no me has podido ver desde ahí, por amor de Dios. Déjame esconder alante y que te den. Usan chetos. Maldito poder del olfato. La culpa ha sido de ponerte el jersey con el bañador. ¿A quién se le ocurre venir a las pirámides con el bañador y con el jersey a pasar calor? A nadie le afecta a Bufu por aquí, ¿no? Pero disparos ya lo creo que sí. Ah, claro. Makoto cuenta como punto débil porque tiene... Nucelar. Y a las águilas les afecta a Nucelar. Pero a todo el mundo le gusta Sio aquí, ¿eh? Y eso no me gusta porque estoy poniendo SP a montones. El jefe no lo vamos a hacer hoy de todas formas en el live stream. Porque sabemos que el jefe es historia. El jefe, más historia. Diálogos a casco, porro. Así que el jefe, el jefe no lo vamos a llegar a hacer hoy. Ni de coña. Pero vamos a llegar hasta antes del jefe. Porque cuando te obligan a volverte al mundo real, así que lo dejaremos en ese punto. Pero la mazmorra deberíamos completarla, yo creo que sí. Porque definitivamente sé a dónde estoy yendo y no estoy deambulando de forma aleatoria. Pero... Dinero. Y para el jefe a lo mejor podemos volver a ir vestidos de disco. Porque me encanta ir vestidos con los trajes estos de payasos. Vale, a este sí que le puedo esquivar. Que te den por culo paso de luchar contra ti. Aquí hay muchos sitios para usar de cobertura. Mira. Enfréntate a mí. ¿Estoy aquí? ¿O tal vez aquí? ¿O tal vez aquí? A este le puedes marear. Este tío no lo vamos a enfrentar a él. Un botón. No parece que... Haya ninguna trampa activa por el momento. ¿De qué estás hablando? Tú pulsale al botón. Tú ves un botón, tú lo pulsas. Lo peor que puede pasar es que se abra el suelo bajo nuestros pies como ya nos ha ocurrido y muramos. Pero va. Ya voy a morir. Me pregunto qué ha sido eso. No ha sonado muy lejos. Cuidado que hay un enemigo todavía. Sigamos escondiéndonos en cosas raras. No, sí. ¿Qué estáis hablando de los...? Uh, no. No, aquí no hay nadie. Estoy en casa. No me has visto. Uh, rojo. Que los trajes estos tampoco es que sean gran cosa. Pues estoy diciendo... Uh, ir vestido de bañador. Si los trajes normales de los protagonistas son peores. Solo hay que ver el traje de Anne. O el traje de Makoto que le han embutido también en cuero. Ya, pero es que... Bueno, el juego este y en general estas cosas. Le gusta mucho embutir a la gente en trajes extremadísimamente ceñidos. Los que dices... No sé muy bien cómo funciona esto. Y creo que el botón que he activado es para desactivar esta trampa. Y tú, deja de ser perrito guardián. No vale. Está desactivada definitivamente. Vale. Pero los trajes de este juego son así. Ah, ceñido. De una forma imposible. Y por aquí puedo subir. ¿Qué dices? No sé, Anne. Me daría más vergüenza utilizar tu traje normal que los mamarrachazas que... Que el bikini o algo así que te ponemos aquí, ¿sabes? Es casi peor. De alguna forma. Ah, hay una especie de botón aquí. ¿Quieres pulsarlo? ¿Cómo te lo tengo que decir? Púlsalo todo. ¿Ves qué es lo peor que puede pasar? Destrucción de propiedad. Todo ventajas. Parece que había un pasaje escondido detrás de la puerta. Me pregunto si hay alguna forma de llegar para allá. Por ahora estoy deambulando sin rumbo. O sea que... Eh, qué maza. Tú ves por ahí. Por aquí abajo se puede bajar. Bien. Interesante concepto. Me hace falta... Creo que no. Y por aquí no he llegado a ir. Así que... Golis meemos. El juego ya me lo he pasado. Ya lo dije alguna vez, pero... Tampoco es un factor. Porque luego no me acuerdo de nada. O sea que... Ay, no. Esta sala, sin embargo, sí que la recuerdo. No hay grandísimos sitios para esconderse y hay un... ¡No! Quería esconderme en el sitio, ¿no? No, no quiero luchar. Si yo soy pacifista. Han un visto otra vez. Sé que nuclear no le afecta. Hielo y viento no sé si he llegado a probar. Pero mientras puedo pegarle. Probemos un Mabufu por probar. No. Ojalá lo hubiera congelado. Había sido un entretenido. No, viento ya lo probamos. Espera. Voy a pasar el testigo solamente porque creo que yo le voy a hacer más. Y además así me equipo personas que soy... Nulo. Y a tomar por saco. ¿Sabes qué? No. Pongámonos física. No. 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 Me voy a meter disparos porque ¿por qué no? Uh, crítico. Qué folla. Y ahora ya por él. Si está muerto. Tú no mueras. Buen trabajo. No has hecho el Ryuji. Y ahora si alguien quiere acertar... Tampoco pasaba nada. Menos mal. Cuenta ajo. ¿Ves? ¿Ya ha resultado mejor traer a Yusuke que no a Ryuji? Porque a Ryuji le gusta morir de una. Uh, Sinkyo ya ha subido. Sio, ¿eh? Pero ya tengo Mapsi. Y Sio ya lo tengo con Moquete. Me temo que prefiero Mapsi en este caso. Pero espérate. A ver los ataques físicos. Daño débil a todos los enemigos tres o cuatro veces. Que no está mal. O daño medio a un enemigo pero con posibilidad de confundir. Creo que prefiero Swift Strike en este caso. Voy a ponérselo solo porque sí. Luego a lo mejor Onikagura es mejor. Y se lo cambio. Daño medio a todos los enemigos. Ya está. Lo cambiaré por Swift Strike o a lo mejor por Smapsi. O por Sio. Tal vez ni siquiera me ha merecido la pena ponerle Sio. Ya tengo ese elemento. Ponérselo dos veces es un poco inútil. Resulta más eficiente cuando solo tienes que matar a un enemigo y no a varios. Pero aún así. Gastas menos SP. Pero me recupero SP por turnos. El SP ya no es un grandísimo problema. ¡Hola! Me gusta subir a Sikyo sin mirar. Y encontrarme enemigos y no estoy curao. Y atacáis primero. Barre la mágica, ¿eh? Maffrey. Recibe el ataque. No, espera. ¿Qué te afectaba a ti? Te afectaba a viento. No. Psíquico a los dos. Pues mira, ponerme Mapsi va a merecer la pena al final. Oye, no toquéis con las cosas de tocar. Que la gente tiene poca vida. Dios, gato. Lo cual quiere decir que mi ataque a por todas va a quitar menos vida. A por ellos, pero tenemos poquita vida. Y puede que no mueran de este ataque. ¿Lo veis? Estúpido mono. Lo siento, pero necesito vivir. Y vosotros, no tanto. Curarme a mí. Y ahora a por él. Ah, me ha atacado a mí. Nada, tengo persona física, no importa. ¿Veis? Todo gracias a que os sacrificáis por mi bien. Aunque, esta vez ha dado igual, pero da igual. Deberíamos curarnos y esas cosas. Que luego pasa lo que pasa. Cuando te apetezca, gato, gracias. Y creo que estoy dejando sitios sin visitar. Oh, mierda. Hay un pedestal. Hey, he visto esta cosa antes. Creo que veníamos por una gema de esas de los perros de antes. Hay otra más allí enfrente. Hay otro pedestal ahí enfrente. Con lo cual hay dos perros con sus piedras en alguna parte. Que no recuerdo. Ok, solo tenemos que conseguir otra gema brillante, ¿verdad? La pregunta es dónde. Porque me he saltado varias rutas, seguro. Sí, esta puerta de aquí. El enemigo está en cuenca, pasando. Oye, ¿cómo me ha visto? ¿Será posible? Rápido, ¿por dónde se puede subir por aquí? Mierda, estúpidos perros. Qué mal me caen. Que en realidad son perros monos. Esperaba que no me viera. Pensaba que estaba más lejos. Sí. Y viento. Vale, pegarle parís al mono. Que el mono es el tonto que quiere sobrevivir siempre. Y gato, tú sí que necesito que hagas lo tuyo. Y más, pegarle al mono. Tú pegarle todos al mono. No se pierde nada. O sea, se lo pudiera capturar, sí. Pero como no puedo... El juego no tiene final. Es mentira. O no se acaba nunca. Están diciendo de final del juego no sé qué. Si el juego no se acaba. El juego no tiene final. Es como las otras personas. No se acaban. Oh. Esta... Y este sarcófago tiene un diseño distinto a los otros. No te hace preguntarte por qué. Pues no me había dado cuenta. Si no llego a utilizar el poder de la investigación, no me entero. Eso es raro. ¿Por qué no lo miramos? Sí, venga, vamos. Oh. Wow. No puedo creer que hayas visto a través de ese truco. Más allá de ese truco. Wow. Tiene que ser un botón secreto o algo. Intenta pulsarlo. Ok. Ah, ¿qué ha sido eso? ¿He oído algo? A ver si lo adivino. Ese botón no está en esta habitación. Efectivamente y no. Uh, pero tesoros sí. Así que vete y busca. Claro que como está siendo temática en esta partida, no quedan enemigos porque los he activado absolutamente todos diciendo que quería esquivarlos. Pero está resultando accidental. Bien, esto ha sido inútil. Volvamos aquí abajo. ¿Dónde estará el botón? ¿Botón? Ah, mira. Aquí está. Parece que... Que este... Que este sarcófago está abierto ahora. ¿Quieres intentar pulsar el botón? Que sí, que sí. Si pulsar todo a ciegas. Ya digo, nunca ha pasado nada malo por hacer estas cosas. ¡Oh, se ha movido! ¡Oh, madre mía! Dejar de esconder las cosas, por Dios. ¡Oh! Esta es una estatua de Anubis. ¡Oh, y está esa gema brillante! Venga, vamos a cogerla. Sí, ya. Total. Solamente estamos en la zona con más sarcófagos del juego. Seguro que esto no tiene ninguna repercusión negativa. Sobre todo en cuanto salgamos por esta puerta. ¿Sabes qué? ¡No me podéis coger! ¡Soy más rápido! Mierda, aquí no es. Y definitivamente no me equivoco de camino nunca. Vale, el plan tenía fallos. Mierda, gato. ¿Por qué tienes tan poca vida? Porque nunca te curo. No. Estados alterados, no. Que ya me lo conozco. Psíquico y... Hielo. Bien, por lo menos tenemos a Yusuke esta vez. Pégale a Isis. Jóete. ¡Uh, refleja el hielo! No, refleja el hielo. Y gato, chate una siesta. Algún día esquivaré... Oh... Esto ya lo he oído. No despertéis. No desesperación nada. Nadie desesperado. Absolutamente nadie... Y me ha hecho desesperación. A mí eso es malo. Eso es. Definitivamente malo. Mierda. ¿Sabes qué? Makoto puede curar desesperación. Pero Makoto está desesperada. Como este turno ha sido gratis, vamos a ver si tengo algo que cura desesperación. Porque ya me tienen contenta las nagas estas. O como se llame. Las nagas son los otros. Pero qué más da. ¿Sólo tengo un gel de estos? ¿Tengo lo que solo cura desesperación? ¿Por no gastar eso que cura casi de todo? Parece que no. No, tengo poquitos objetos curativos. Tal vez algún día los compré. Pero nunca. No, Makoto no. Makoto puede curarme. Pero por otra parte... Yo soy más importante para hacerle Siyo a esta ahora mismo. Y creo que soy más rápido. Tú, deja de esquivar. Que ya está feo. Gracias. Chicos, venguemos la muerte de Makoto. No está muerta, da igual. Pero peguemosle una paliza a las tres mamarrachas estas. O a las dos. Estúpidas bichas. Necesitamos a Makoto para que haga lo de la lluvia de energía. Pero si le hacen desesperación a ella es un problema. Hablando de problemas, más sarcófagos. Hola. No me has visto. Si va a ser tontería. Pero así bajo la alerta. Te vas a quedar haciendo perrito guardián en esta parte, ¿a que sí? Qué mal me caí. Enemigos de esta mazmorra que está plagado. He vuelto a no curar al gato. ¿Por qué secretamente he ido al gato? No es secretamente. Ha sido bastante vocal hasta ahora, pero da igual. Buen trabajo, Queen. Ahora acierta. Gracias, Queen. Y ahora ya sí que podemos pasar el testigo al gato en cada cosa. ¿A qué la gente le gusta tanto reflejar? Bien. Fantástico. Persona 1 y 2 no existen. Como te estoy diciendo en el chat. No existe persona 1 y 2. Es mentira, es toda una conspiración Vale, gato, cúrate, ahora sí ¿Ves? Ya está Pero lo hemos hecho más emocionante, va a salir gente de ahí Me niego, ah no Menos mal, puedo liberarme ya de la piedra Esta maldita Está muy maldita Ey, se supone que tenemos que poner la cosa esa De la piedra de la cosa del perro Efectivamente, Ryuji Eres todo un poeta Pero sí Oh, esta Este camino de luz es bastante impresionante Parece que seremos capaces de atravesarlo No va a desaparecer Mientras lo estamos cruzando, ¿verdad? Esto da un poco de miedo Ah, te perdió esa el río ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto Esta es la entrada Por aquí ya hemos estado Que yo recuerde Sí, por ahí entramos Vale, vale, vale Que no cunda el pánico Camino nuevo entonces Ok Ah, bien Recuerdo esta parte Alguna... Siempre tiene que haber un tío ese con el perro guardián No podéis verme Soy un fantasma Y mira Ese cofre no me tienta porque no tengo ganzúas Así que el cofre ese Me da bastante lo mismo Adiós pringados ¡No! Estúpido perro Evento Jódete perro Espera Mira, ahí está Gracias Futaba ¿Ves? Así sí Menos mal que has aparecido Por amor de Dios Aquí hay un semi jefe Que era difícil Apestaría si tuviéramos que pasar Por todo ese infierno otra vez Porque... Porque fuimos hacia ella sin pensarlo Así que ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres continuar? Si no continúo me muerde un perro en el culo Así que vamos Ok Ok, pero deberíamos tener cuidado Llegáis tarde Pensaba que habíais muerto todos Estábamos en ello Nos hemos enfrentado a todos los enemigos A ver si eso ocurría Pero... Fíjate que no Sí, he muerto una vez antes Pero esa no cuenta Me daba el sol en la cara El mando no funcionaba Tengo lag El juego está mal hecho Casi lo hicimos Gracias a ti Sí, puede que gracias a mí un poco también Pero da igual No pensemos en pánico Ni nada de eso Que nos afecta a todos Y morimos Quiero decir Si realmente querías ayudarnos ¿Realmente quieres ayudarnos? Aclárate de una maldita vez No estoy segura No queda mucho a partir de este punto Sin embargo Salvo un semi jefe Disfrutarlo Oh, otra vez No, esto es todo porque te metiste con ella Es cool Hola Otro bicho de estos Que le afectaba Se me ha olvidado Tu... Tu poca paciencia nos ha creado más trabajo ¿Esto es culpa mía? Mira, Ryuji Vamos a ser sinceros Generalmente todo es culpa tuya Asume que es culpa tuya Y ya está ¿Quién se atreve a entrometerse en la paz de este suelo sagrado? Bla, bla, bla Esta es la tumba del faraón Nadie debe molestar su sueño No podemos echarnos atrás ahora Tenemos que hacerlo Y ya digo Creo que tengo más miedo al perro Oh, mierda Tiene una de esas también Estúpida Tía de esas No, no hagas ratas Que ella es la que puede Robar vidas Bueno, está perfecta No pasa nada Pues ataquemos con absolutamente todo Repetidamente Y tú Le vas a pasar el testigo Vamos a hacer Al gato Pero esa rata no le viene bien Oh, es débil al viento también Entonces la naga esa no es débil al viento Ah, es porque técnicamente es jefe Ok Una lástima Podemos Técnicamente podríamos Reclutar a la lamia esta Pero no Porque estamos en semi jefe Que si no Pero al ataque todos Vale, o sea que viento era al fin y al cabo Se me había olvidado que le afectaba el viento Entonces no va a ser tan difícil Creo que cuando me pase a este semi jefe Originalmente no sabía que le afectaba el viento Esto va a hacer las cosas ligeramente mejor al máximo Porque tenemos más turnos gratis que un tonto Te vas a hinchar a cobrar Campeón También tengo Magaru con moquete Pero una pregunta retórica No puedo ver sus ataques Qué lástima Espera ver sus ataques Para no coger nada Que me pudiera matar él a mí De una o algo así Y este es débil a luz Pero esperemos que no Luz o oscuridad No sé qué me afecta Pero a lo que vamos A liarla Invocación No me importa Tengo cosas que le afectan Makoto Es una ratica todavía Si os habéis fijado Las ratas tienen los Tienen las máscaras De nuestros Personajes No sé si puedo Enfocar a mis aliados De alguna forma Pero bueno A ti te afectaba Perdón Porque tengo la memoria De pez Hielo Oh 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 ¿Dónde está mi SP? Lo he hecho de menos Tener SP Pero no importa Demasiado Puedo pasarle El testigo Al prota Y arreglo Necesito hielo Esta vez Vopula Ups Se ha muerto mucho Qué lástima Makoto Te estás perdiendo Un combate Cojonudo Ha decidido Convertirte en rata No soy yo nadie Para decirte que no Mientras Ahora me debería Hacer viento Y tal Tengo alguien Que tenga solamente Garu O tenga Garula O sea Que me va a ser Más efectivo Porque no gasto Tanto SP Y resulta que es una cosa Que no se me falta De vez en cuando Pues nada Mira En los dos turnos Que ha sido Makoto rata Creo que nos lo vamos A cargar Makoto No trapes ratas Ah jodete Makoto ¿Quieres desreformarte? Ahí está ¿Ves? Nada más que por afán De protagonismo Muchísimas ganas De medrar Ya digo Pero ¿Sabes qué? Para ti Ataca Muerde Ataque rata Buen trabajo Makoto Menuda forma De chupar cámara Por amor de Dios Que poca vergüenza Pero nivel Para todo el mundo Prácticamente Así que eso es bueno Makoto robó El último golpe Me siento todavía más fuerte Oh nivel 33 No sé si puedo hacer Uh Nivel 33 Hay varias personas Que puedo fusionar Ahora después Porque cuando estuve Haciendo fusiones Fuera de cámara Había varias personas Que me hacían falta Nivel 32 Algunas de ellas Interesantes Y ahora que tengo Nivel 33 Más todavía ¿Cuándo he subido El 32? No me acuerdo Daño Físico Ligero A todos Tres o cuatro veces Parece que porque sea Ligero es malo Pero no te creas Ligeramente Mejor que rampaje Así que Quitar debilidad A viento Tentador O sea Quitar resistencia A viento Vamos a ver Tengo día Aquí todavía Y con media No me hace falta Así que Arreglado Tengo diarama Media y día Así que Demasiadas cosas Para lo mismo Mierda ¿Qué codemonios Le pasa? Puedes intentar Calmarte Nada bueno Ocurrirá Si dejas que Tu temperamento Se Te pongas Que te pongas así Siempre vamos Dijo que no quedó A mucho Sin embargo Si no queda Tanta mazmorra Creerme El final de este palacio Puede estar cerca O por lo menos Eso es lo que Esperamos todos Salvo que También Hay palacios Que lo recuerdo Más largo De lo que son Porque Digamos que No se me ocurrió Que podía hacer esto Y estuve dando vueltas Aquí como un mamarracho Bastante tiempo Porque no se me ocurrió Que el sitio Donde estaba Subida Futaba Se podía escalar Por eso Ahora uso esto Cada dos por tres Porque se me olvidan Las cosas Hola Aquí no hay nadie Si estás corriendo Activas Los saltos Y pensaba que podía saltar Hacia el otro extremo No sé por qué Y casi la lío Partísima otra vez Y aquí había una sala De guardado Todo este tiempo Y no me había fijado Podríamos haber guardado Antes del jefe Pero prefiero ir a los locos Porque me mola Porque yo lo muchísimo Vamos a explorar Sí, en eso En eso estaba Pero vamos a no Enfrentarnos al perro este Que para un enemigo Que he conseguido No enfrentarme a él Ya basta ¡Ey! ¿Qué haces tú aquí? O si no Esto Creo que Si descubrí lo otro Esto no lo descubrí Pero El caso es que hay gemas Que coger Y lugares que explorar Otra gema de Anubis Bla 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 Que se la quites De una vez Pues en eso estamos Menos mal Que me he puesto Pero ¿De dónde sales tú? Maldita gema Ya me estaba volviendo A traicionar Se me olvida Que la gema Activa los sarcófagos No puedes escapar Mira como lo hago Búscame Con un anuncio En las páginas amarillas Porque no pienso Bajar para allá Y Ligero desvío Hacia el lado No puedo No puedo saltar Para allá No debo poder saltar Para allá No os vais a activar ¿Verdad? No Gracias Poner gema En la cosa de poner Y dejar de activar Más enemigos Que es lo que me faltaba Ya ¿No había Algo así Antes aquí? Ya sabes Como cuando tuvimos Que utilizar la gema Esta de Anubis Brillante Ya lo hemos hecho Veinte veces San Ya tenemos otra De esas gemas ¿Verdad? Deberíamos intentar Ponerla aquí Sí, sí Sí Cuanto menos enemigos Active sin quererme Mejor Madre mía Esta vista Me lleva Una lágrima A mis ojos Otra vez más Tío Eres obviamente Raro Pues eso Palabras De Ryuji De No mías Ajá Esto ha activado Nuevos Caminos Creo que estoy Recorriéndolo Al revés Dejarme Dejarme Venir Por aquí Ok Esto es El sitio Donde empieza La lucecica Por ahí Por ahí Una puerta Que me va a llevar Donde estaba Antes Pero La pregunta Es ¿Y esto De aquí? Ah ¿Sabéis qué es esto? Aquí ya hemos estado Esto era el botón De la catapulta Bueno De la catapulta No, perdón De la balista No sé No sé por qué El camino Me deja venir Para allá Otra vez Pero bueno Creo que no hace falta Volver a pulsarla O eso es lo que Me gustaría Quién sabe Y volvemos Para acá O sea que He dado vueltas Por dar vueltas Por asegurarme De que lo he recorrido Todo Pero sí Era por aquí Todo este tiempo Uh Y un cofre de regalo ¿Algo más? ¿Nada más? Pues vamos Hacia la luz El mapa entonces Es la mazmorra completa ¿No ha habido Un segundo mapa Esta vez? Pensaba recordar Que había un segundo mapa Pero vamos a Faltarle el respeto A las estatuas estas Seguro que no nos cae Ninguna maldición Ni nada Por estar aquí Subiéndonos a la chepa Oh Cofre No tengas tanto Afán de protagonismo Gato Que lo había visto yo antes Ropa sucia De alguna forma Tengo que empezar A limpiar esas cosas Son armaduras Bastante buenas Debo la alerta Al 42% Que cosa más ridícula Madre mía Creo que si dinamitamos La pirámide Desde fuera Con Con explosivos Llamamos menos la atención También os voy a decir Por cierto No estamos curados Y luego se me olvida Bien Hemos llegado El mural El mural Debería El mural Debería aparecer Ahora en la pantalla Esta No Si en la cosa Esta Eso espero Joker Si no te importa Pues eso A eso vamos Oh mierda Lo sabía Iba a llegar El momento Paneles deslizantes De estos cuadrados Espera Que Ni siquiera Puedo empezar A distinguir Que es esto Puede que sea Un puzzle Bastante difícil Para que resolvamos Tú no le das la lista Makoto Porque no haces Tú estas cosas También se pueden girar De forma individual Y definitivamente Me acuerdo Cómo funciona Esto Esto podría ser A este lado No Arriba tal vez Coincide Arriba Vale No coincide ahí Por lo tanto Debería ser aquí Vale Vale Esos dos están puestos Vamos a empezar Por las esquinas Para resolver los puzzles Porque si no Nos podemos morir Tú deberías ser aquí ¿De qué forma Tienes puesto el cuerpo Exactamente? Ah Vale Está ahí como muy torcía Lo ves así Dices Que está pasando Con Así Ya casi está Ah Vale Ya está Creo que ya está Sí Hemos Terminado Ese Hemos Es Un concepto Muy abierto Me parece a mí Una niña Estirándole de la ropa A su madre Hombre Una niña Es Futaba La hemos visto Ya 50 veces Mama Más voces Estoy Cansada de comer De cenar sola Todo el tiempo Siempre son Ventos Lo que quiera ser Alguna comida japonesa De esas me parece De las Tiendas De ultramarino Vamos De supermercados Y todo eso Esta mamá Cómprame un pc Nuevo Para hackear Cosas Quiero ir a algún sitio Llévame a un viaje En la que está Agarrándose A su madre Debe ser Futaba-chan ¿Verdad? No seas tan egoísta Sabes que estoy Trabajando duro Para Mantenerte ¿Verdad? Ah Pues eso Una relación Regular Solamente Parecía bastante Enfadada ¿Es eso la Neurosis maternal Que la voz de antes Mencionó? No Parecía que estaba Ocupada Y la otra Estaba pues un poco También Mucho Pedir-pedir Bueno si Tampoco pedía Gran cosa Oye Podemos cenar juntos Algún día de la semana Por variar Pero Pero si Que la madre No tenía tiempo Para la chiquilla Es la cosa Pensaba Que sería Bastante normal Que una niña Quisiera pasar Tiempo con sus padres Si Parece que Futaba Fue una chica Muy solitaria Mientras crecía Así que Estos incidentes Acabaron Junta Acumulándose Hasta Forzar El suicidio De su madre Pues a lo mejor Hay otros factores externos Y tampoco Es que sea esto Una causa de suicidio Así loca Debo morir Mira la que faltaba Aguafiestas Nos llamaban A veces Estábamos muy felices Aquí Sin estar pensando En morir Morir Todo el rato Ah Yo la maté Por eso Estoy aquí En esta tumba No digas eso Voy a morir Bueno ¿Qué vamos a hacer? Futaba-chan ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha quedado callada O tan callada O tan de repente ¿Qué ha pasado con toda esa personalidad tan burlona? ¿Cuándo ha sido tan burlona? Antes Ah sí Cuando antes nos decía Ah que llegáis tarde No sé qué Sí Puede ser que su corazón Se esté debilitando Tenemos que apresurarnos Y salvarla Sí Pero antes ¿Hay alguna cosa que robar? No Qué lástima Vale Pues nada Continuamos entonces Pero voy a guardar en esta sala Antes Por si no me dejan Se ha abierto ¿Pero qué es esto? Enseguida lo vemos Pero voy a guardar Por lo que pueda ocurrir Porque sabe Dios ¿Qué tal si nos tomamos un descanso aquí? Aunque creo que va a ser inútil Porque no sé si Técnicamente ya está Pero No lo recuerdo Vamos a continuar Ahí ya está Miremos la puerta misteriosa De no entrar Que definitivamente No es el mismo cartel Que hay en su habitación Esto no se abre ¿Crees que hay alguna forma De abrirlo desde otro lado? Esta puerta Me resulta familiar ¿En serio? ¿De verdad? Cuando nos teletransportamos aquí Estábamos delante De esta puerta Oh, la habitación de Futaba De verdad Eso es No me digas ¿Por qué no se abre? Debe ser su percepción De que nadie puede entrar Me sorprende Me sorprende que haya llegado tan lejos ¿Por qué te sorprende? Nos acabamos de ver Cuando ya habíamos abierto Esta puerta Más allá de este punto Está la La sala del faraón La cámara del faraón Así que el tesoro Está más allá Más Al pasar esto Vamos Por supuesto Sin embargo Necesitáis mi permiso Para abrir esta puerta Entonces ábrela por nosotros Ya digo Y si decimos ábrete sésamo Nadie No A lo mejor funciona Si no lo intentamos No podemos descartarlo Como posibilidad No puedo Tenéis que hacer Que ella os invite ¿Qué demonios? ¿No es este tu palacio? ¿A qué se refiere Mona? A que tiene que invitarnos ella Refiriéndose a ella misma La de verdad La sombra es Futaba Pero no Futaba Ella misma En otras palabras Necesitamos el permiso De la auténtica Futaba Aunque ella es la que ha pedido Que le roemos el corazón Pero ¿Qué más da? Sí Realmente entrar en su habitación De verdad De la buena Sin colarnos Como hiciste tú gato Así que tenemos que hacer Que Futaba-chan Nos abra su habitación Para dejarnos entrar Considerando que habéis sido capaces De llegar hasta aquí Puede que seáis capaces De hacerlo 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 Parece que tenemos que volver a la realidad De nuevo Pero recuerdo que el jefe decía Que no dejaba entrar a nadie Sí, realmente está Aislada ¿Cómo la convencemos De que nos permita entrar Chantajeándola? Chantajeándola No chantajeándola Pensaba que chantajeándola Era la respuesta estándar A todo Siempre Ha funcionado Hasta ahora Quedarnos aquí parados No ayudará Tenemos que intentarlo Eso es lo que ella quiere Eso es lo que ella quiere Después de todo Creo que también deberíamos hacerlo Aunque significa que tengamos que entrar Por la fuerza Ya vimos cuando entramos por la fuerza a su casa No sé si la reacción fue la mejor Ya digo Problemas mentales Entrar por la fuerza No son cosas Por la fuerza Y problemas mentales No son dos cosas Que combinen Por lo general Bien Pero vosotros Sabréis Digo yo ¿Alguien de verdad Está animada con esto? No tenemos más remedio Que No tenemos más remedio Que colarnos otra vez Joker Tú decides Cuando hacemos esto Pero asegúrate de pensar en alguna excusa Por si acaso El jefe nos pilla Déjamelo a mí No estoy seguro Sobre esto No nos atrapará No El jefe no es el que me preocupa Me preocupa Los problemas mentales Y eso Y Y estar aquí forzando A la gente a hacer cosas Pero Vosotros mismos No nos atrapará Está viejo ya No corre lo mismo que antes Alguien de verdad Que está confiado Sin motivo Y tanto que sin motivo En ese Hablando de eso Todo el mundo Tiene claro Lo que hace falta hacer Oh eso me recuerda Dame la tarjeta de visita La que nos dio La que nos envió Alibaba ¿Qué vas a hacer con ella? Somos los ladrones fantasma ¿Sabes? Tenemos que anunciar esto Básicamente me está dando A entender Oye Que este siguiente paso Por si no te había quedado claro Es ir al jefe Si el tesoro está ahí Cuando abramos esta habitación Dárselo Darle esto a ella Hará que el tesoro Que nos lo podamos llevar Directamente Queen, ayúdame a pensar En qué escribir Supongo Esto lo tenemos cubierto Tú decides cuando será Un buen momento Para irrumpir En su habitación Todo depende de ti Me los imagino A los seis tíos estos Pegando una pata A la puerta De la habitación De Futaba Sorpresa Toma la tarjeta ¿Qué está pasando? Así todo súper repentino Porque sí Sin ningún Tipo de anuncio Y mientras Seguimos en bañador Y me siento orgulloso Por algún motivo De ello Pero el caso es que Los vamos de aquí A los partas Así totalmente Entrar ahí Así gritando A la habitación Está bien Vamos a descansar Un momento De eso nada Vamos a descansar Para siempre Porque vamos a morir No Porque vamos Al mundo real Y tal vez Debería hacer más fusiones Pero ya no puede ser esto Estoy pensando en guardar aquí Por si tengo alguna fusión Más que hacer Fuera de cámara Que es probable Porque tenía Puedo mostrarlo ¿Qué pasa que deseas Estar en prisión? Pues fíjate que si Se está a gustico Tenéis aire acondicionado Y aquí hace un calor Que te mueres Pero había alguna persona Más que fusionar Y a lo mejor Lo hago ahora Y ya el próximo día Porque Si salgo No, si salgo Puedo guardar en la casa Seguramente Sin ningún problema Pero ya que estamos Con fusión de persona Fuera de cámara Al final voy a fusionar Dentro de cámara también Solo por fastidiar Antes de nada Registrar Registrar En lugar de perderme Por todos Y cada uno De los menos Bien Lo importante Es que tenemos Al Lilim Para creer por aquí A Aramitama también Que es este Que nos hace falta Así que vamos a hacer La fusión De todas las mitamas Lilim Tú Eras buena ¿Por qué? No eres tan buena Tienes dos debilidades Tienes tres debilidades Se confundía con otra Yo creo Pero a lo mejor Puedo pasar De algunas personas Que no me importen Tanto Como por ejemplo Naga Y como por ejemplo Kinky Aunque es un poco Kinky Pero Sabes que Esto es mejor Que esos dos Así que Que les den a ambos Eres mágica ¿Verdad? Para recordar Sí Yonga Regenerar Tampoco es gran cosa Te voy a poner Aumento de defensa Porque honestamente No te pega Nada más Así que eso Vaya fusión Más Sí, eso Pero eh El caso es llenar Lilim era una persona Básica antiguamente Puede ser Han cambiado el orden De muchas personas Dejaré el reino De los sueños Para volverme tu máscara Lo que tú digas Hermosa Pero llenar compendio Que es lo que importa Y aumentar la congelación Es buena con hielo Pero no mucho más Tengo nivel 33 Alguien con Uh Hacer A la polilla Humana Con Lilim Y con Isis El problema es que Isis está bastante bien Pero la polilla Ya tiene el mismo nivel De magia Que ella Ah no De hecho Lilim tiene más magia Ok Pero este tiene Igual de magia Es mejor En todo Y sin tantas debilidades Solo debilidad Disparos Y casi ninguno De los enemigos Usa disparos Casi nunca Pues polilla Man No veo por qué No Hubiera sido bueno Aprender freeze boost Con Con la polilla Pero mira Tiene más zionga Ya O sea que zionga No me hace falta Puedo meterle bufula Puedo meterle Masukunda A lo mejor No sería una mala idea Para los enemigos Ah no Si que tengo freeze boost A lo mejor Le podría meter freeze boost También Tendría shock Y freeze boost Con lo cual Congelaría más Y paralizaría más Pero con más zionga Ya creo que Paralizar más Ya me vale Metámosle entonces Más elementos Por cubrir Todas las bases Y puede que growth Le voy a meter crecimiento 1 Porque así gana experiencia De forma De forma Gratuita Y así Quieras que no Va aprendiendo habilidades Que luego puede heredar La gente Me parece bien Me parece correcto Poli Llamar al rescate Por lo menos Esta fusión va a merecer Más la pena Más que Lillin Lillin la recordaba mejor No sé por qué Aunque echo de menos Al mono Quiero a mi mono El mono El mono estaba guay Creo que el mono tenía Poder nuclear No me acuerdo Me confundir Bueno Y ya pocas más fusiones Puedo hacer Así que Me quedo como estoy Probablemente Es que no puedo sacrificar Sin Kyoji Y creerme Tener Estas dos fortalezas Estos dos nulos Ataque físico Se paga solo No puedo crearte Mitra Pero eventualmente Porque Mitra no está mal Pero ya está Hacer fusiones Porque sí Vámonos Y volvamos al mundo real Y lo dejamos ya por hoy Y el próximo día Jefe ¿Había alguna forma De salir rápido De aquí? ¿Por dónde hemos venido Gato? ¿Por aquí tal vez? Sí, no Por aquí pone salida gigante En el minimapa Debería mirarlo Volvamos Hemos asegurado Una ruta hasta el tesoro ¿Quieres Salir de aquí? Vaya que sí quiero Y todo hecho de una Ahora volviendo Al mundo real Desde el palacio de Futaba Gracias por tu duro trabajo Y a que caigan cosas Resolver el mural Resolver otro mural Resolver el tercer mural Fantástico Hemos tardado menos De lo que pensaba No me lo puedo creer Pensaba que este Era bastante más largo Y apenas ha sido Dos horitas No me lo puedo creer Queda algo más que hacer Joker asegúrate Tomas de tu tiempo Antes de tener que volver Y eso Dos horas Pensaba que iba a ser Tres No sé por qué Lo recuerdo más largo Pero siempre La primera es que me hice Las mazmoras Yo creo que me perdí Como un tonto La mitad de las veces ¿Qué va a pasar? O a lo mejor Es que me enfrentaba A todos los enemigos Aunque casi Me enfrentaba A todos los enemigos ¿Qué va a ocurrir Si llegamos a la fecha Límite de Medjet Aún queda un mes Estoy seguro De que los ladrones Fantasmarán algo Al respecto Sí, pero nos buscaremos La excusa para hacerlo En el último momento Ni siquiera sabemos Quienes son Medjet ¿Qué podemos hacer Al respecto? ¿Qué pueden hacer ellos Al respecto? El 21 de agosto Es la fecha límite ¿Verdad? No puedo esperar Pues ya digo Te quedan 26 días Oh tío Tenemos que esperar Todo un mes Es verdad No todo un mes No Estamos a 26 26, 21 No es todo el mes Pero básicamente Que muchos tiempos La tarjeta de visita Está preparada Eso ha sido rápido No me ha dado tiempo Ni a venir Desde el metro Para acá Quiero decir Lo escribí Ya he escrito Otras tres Antes ¿Recordáis? Pero A mí se me ocurrieron Casi todas las frases No tienes que mencionar Eso Muy Digamos que muy sutil Ryuji La auténtica pregunta es ¿Cuándo deberíamos ir A la habitación de Futaba? Mañana 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 Bueno eh Mañana Creo que nuestro líder Debería decidir Mañana Mira quién es La delicada hora Mañana Creo que deberíamos Dejárselo a él Sin embargo ¿No creéis? Mañana ¿Por qué no puedo Escribir en esta cosa? Absolutamente Por supuesto No tenemos más remedio Que hacer esto Todo depende De ti anime De ti anime Mañana Porque no he podido escribir Ahí lo tienes Parece que es una tarea Muy importante Que te han Que te han hecho Que te han pasado Vamos Que te han obligado A coger No hay por qué No tienes por qué pensarlo ahora No tiene sentido No tiene sentido Sobre eso ahora Tenemos que hacerlo Una vez que te hayas Decidido Mañana Ya digo Asegúrate de dar la orden Como siempre En el refugio Y eso ¿Alguna noticia importante hoy? A continuación Tenemos noticias Sobre Medjet Cuyas Desclaraciones Han causado Mucho alboroto Después de su segunda Desclaración La gente está Preocupada Por un ataque Un ciberataque Inminente Los dos de los fantasmas Sin embargo Parece que continúan En silencio Estábamos en un Estábamos de excursión A las pirámides de Egipto ¿Qué le vamos a hacer? Nos venía mal Realmente parece que esto es Algo muy importante Tendremos Quiero ir a por Ir a derribar O a derrotar a Medjet Directamente Pero No podemos Así que Chetos hackeos Con Futaba En cuanto la rescatemos Mañana Me he preparado suficiente Para ir al palacio Definitivamente no Porque no tengo ganzúas Pero bueno Lo que pasa es que Mañana Es la semana que viene Porque hoy es domingo En el live stream Así que guardamos aquí Lo dejamos aquí Y mañana En el juego O pasado mañana Porque hace falta esperar Un día me parece Desde que enviamos la tarjeta Creo Pero a lo mejor Como ese evento Lo hacen directamente No lo sé Pero probablemente Mañana en el juego Que será La semana que viene En la vida real Porque El fin de semana Se acaba Y tenemos que hacer Más animepoieses Distintas Otros días de la semana Pero eso La semana que viene En el live stream Terminamos ya Con la movida esta Que ha tardado Menos de lo que esperaba Lo cual me parece Extraño Pero Qué raro Se me hace Recuerdo que tardé Las mamorras que más tardé Fue la anterior Y después esta Se me ha hecho más corta De lo que esperaba Claro que la mazmorra anterior Es que tenía mucha tela Pero bueno Live stream La semana que viene El sábado Si todo va bien El jefe De la cosa esta De persona Y hackers Y rescatar Chiquillas Y más hackers Y personas Otra vez En el desierto Así que eso Nos vemos Hasta entonces Adiós Chiquillas 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 Gracias por ver el video.